En Sinaloa, queremos representantes que piensen de manera diferente, que trabajen para la gente y no para ellos mismos, que ayuden a generar empleos, que nos procuren bienestar y seguridad. En Sinaloa, queremos un cambio verdadero. Para lograrlo, hay que pensar diferente. Piensa en Nueva Alianza, piensa diferente. Manuel de Jesús Soto Acosta, precandidato a senador. Piensa en Nueva Alianza. Piensa en Nueva Alianza.